¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Navegando entre libros y no, no se equivocan, no es un vídeo del pasado, es la Angie del 2023, diciembre, hoy día es, no sé qué día es, 12 de diciembre. Estoy grabando esto porque voy a volver a YouTube, pero voy a volver quizás de una manera diferente, o al menos diferente para mí. Quizás ustedes no noten nada, pero yo sí creo que voy a notar algo. ¡Suscríbete al canal! Difícil para mí la adaptación, tanto así de que decidí en algún momento dejar de subir vídeos porque sentía mucha presión. Y también hay un tema con respecto al tema de los suscriptores, los likes, las visitas, etcétera, que es un poco de presión que se ejerce hasta cierto punto en los creadores de contenido. Entonces, bueno, me pasó eso y decidí dejarlo, decidí descansar. Estoy también en Instagram, subo reseñas cortitas en Instagram, lo cual también me tiene muy contenta porque estoy siendo constante también ahí. Pero extraño mucho hablar de libros de una manera más extensa, de una manera más analítica, de lo que finalmente quiero hacer, de lo que fue mi primer deseo. Entonces, he decidido retomar el canal de YouTube. Y como les decía, quizás ustedes no lo van a notar, pero yo sí creo que lo voy a notar. Y es que voy a hacer algunos cambios. De partida, mis vídeos de YouTube se van a tratar solamente de libros o a lo mejor algún que otro blog quizás relacionado a los libros. No sé si voy a estar mostrando mi día a día aquí en Países Bajos porque también eso me estresa y me pone muy ansiosa. Entonces, por el momento quiero tener, digamos, estos vídeos más controlados, vídeos más preparados. Así que por el momento van a ser solamente vídeos de libros, reseñas. Y también otro tema es que ahora en adelante me voy a dedicar a hablar de los libros que realmente quiero hablar. Hablar de la forma que realmente quiero hablar de esos libros. O sea, de una manera mucho más analítica, más consensuada. Este canal de YouTube va a pasar a ser una especie de lugar seguro para aquellas personas que les gusta la lectura más sosegada, la lectura más tranquila. Para aquellas personas que no se preocupan por la cantidad de libros que leen a final de mes. No voy a hacer wrap-ups gigantes de 10, 15 libros porque no es mi tipo. Y además porque quiero leer muy tranquila. Entonces, eso es lo que se van a poder encontrar de ahora en adelante en este canal. Espero que encuentren en este su canal donde tengan su espacio seguro, donde puedan compartir sobre sus gustos literarios. Mis gustos literarios básicamente son los libros clásicos. Mis autores favoritos son... Bueno, Emily Bronte, Concumbres Borrascosas, es mi autora favorita. Y también mi libro favorito que tengo en muchas ediciones diferentes. Jane Austen, por otro lado, también la amo. Todo lo que sean los clásicos entre el siglo XVIII y el siglo XIX me fascinan. La literatura rusa también me gusta mucho. Me gusta analizar también algunos libros. Me gusta leer sobre análisis de libros. Aprender cómo analizar libros. Y también un que otro libro contemporáneo. Pero creo que no suelo leer mucho libro contemporáneo. Así que nada, les doy la bienvenida nuevamente a Navegando Entre Libros. Y espero que me cuenten de ustedes. Si son nuevos en el canal, que me cuenten qué libro les gusta leer. Cuál ha sido su lectura favorita durante este último tiempo. Recomendémonos libros clásicos. O libros, no sé, que crean que sean famulosamente. Y que tienen que ser leídos sí o sí. Les dejo también mi cuenta de Goodreads. Mi cuenta de Instagram. Que son los que más uso. Acá abajo en la caja de la descripción. Para que nos podamos seguir. Y nos comentamos, obviamente. Si tienen un canal de YouTube, me lo pueden dejar también. Nos vemos próximamente en otro video. Y espero que estén súper, súper bien. Adiós. Bye. Adiós.